Si hoy en radio venceremos, desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en alma. Transmite Radio Venceremos, con los señales de la gente, 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 la gente. El infierno, su señal de libertad, desde Boazán, territorio en combate contra la opresión y el periodismo. Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el frente oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 7 megahercios. Todos los días, de 6 a 7 en la mañana y de 6 a 7 en la tarde. Santiago y Mariposa fueron las voces de Radio Venceremos, la radio que informaba y unía a las fuerzas rebeldes en Morazán. Sus transmisiones alcanzaron reconocimiento internacional por proveer información desde el centro de las filas revolucionarias, mientras el resto de El Salvador reinaba la censura de los medios de comunicación, la ley Mordaza. Cinco grupos rebeldes operaron durante los 70. La fecha exacta del comienzo de la guerra civil es ambigua, pero fue la unión de los cinco grupos rebeldes en la formación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, lo que aceleró el comienzo de manera oficial de una ofensiva popular contra el gobierno. La fecha del 10 de enero de 1981 fue la escogida para el levantamiento. Los rebeldes se armaron a sí mismos con fusiles robados a policías y armamento casero. Vamos a cubrirla toda con el tirro. Bueno, ahora que ya está terminada la bomba de contacto, vamos a ir a probar. Aquí estamos haciendo abanicos y también estamos haciendo colas de morteros. Bueno, esta es una caja de abanico que se hace de playbook. Se le mide de 30 a lo largo y 15 a lo largo. Y entonces este se pone de esta forma y se llena. Se llena de polvo de nitrato. Y aquí se le hace un mojito para ponerle el encendido. A través de acuerdos, algunas armas llegaron desde Nicaragua, Vietnam, Angola y el bloque soviético. Es la única alternativa para la liberación del pueblo. Armada. Porque se ha probado de toda forma, políticamente, todo. Y no hay salida. Fue así, con este anuncio de Radio Venceremos y la voz de Santiago, que el pueblo se levantó. Pero el levantamiento masivo que se esperaba no ocurrió. El FMLN no consiguió mover a las masas al nivel nacional que deseaba. Pronto, las fuerzas rebeldes adoptaron posturas defensivas. Pero ya no había marcha atrás. El gobierno tomó seriamente la ofensiva rebelde y la guerra civil ya estaba rodando. Durante meses, el FMLN resistió detrás de las trincheras en una revolución que se esperaba duraría unas semanas. Durante este tiempo, la debilidad armamentística del FMLN se compensó con su poder ideológico. Su radio, transmitiendo desde Morazán, y su maquinaria de prensa y propaganda operando clandestinamente desde todo el país y células en el extranjero, mantuvo la revolución viva hasta que el FMLN encontrara nuevos métodos de contraataque. No son cubanos, tampoco son de Rusia, somos salvadoreños. Arriba, corazones. Hoy convertidos en jefe de bomberos, llamando al correntero para las votaciones. Un año más tarde, el FMLN comenzaba a hacer suyos territorios completos. Radio Venceremos y la revolución iban unidas de la mano. El coronel Monterrosa del ejército salvadoreño hizo como simisión personal y profesional aniquilar la radio. El mensaje propagandístico y unificador de Radio Venceremos se hizo demasiado poderoso. Encontrar y destruir Radio Venceremos se convirtió en una obsesión. La radio se desplazaba de un lugar a otro constantemente, porque la señal era localizable por el ejército. Esto puso en peligro en multitud de ocasiones la supervivencia de Radio Venceremos. Pero a falta de medios, el ingenio volvió a vencer. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Radio Venceremos, para hacerse ilocalizable, usó el masivo entrelazado de vallas metálicas que recorrían los campos de cultivo de El Salvador para hacer de antena. La señal de Radio Venceremos surgió así de todo el país y se escuchó en los países vecinos.